La gente no reacciona. Entonces yo me pregunto, ¿es la segunda naturaleza del pueblo español el ser un pueblo doblegado y permanentemente cabizbajo ante la presión de los poderosos o ante este descaro a la hora de arramblar sus riquezas? Porque Juan Goytisolo, por ejemplo, el escritor afincado en Marrakech, se lo llegó una vez a preguntar, ¿acaso el pueblo español no tiene esa segunda naturaleza que es doblar la cerviz ante el poderoso? Ocurrió con Franco. ¿Quién se manifestaba aquí contra Franco? La respuesta, por mi parte, es muy clara. El problema de la segunda naturaleza está planteado desde Pascal. Segunda naturaleza significa cultura. La primera naturaleza es la biológica, la física. La segunda naturaleza, según Pascal, es lo que adquirimos mediante la razón y el sentimiento y la conciencia en la cultura. El pueblo español no tiene una segunda naturaleza que lo haga más cobarde que otros. Porque la cobardía y la valentía son sentimientos que están muy arreglados en la parte más profunda del cerebro, en la parte limbática, en lo que se conoce como el cerebro del reptilo, del caballo, antes que de la formación de las meninges. Entonces, no, todos los pueblos son iguales. Pero es verdad que algunos pueblos, como el español, han tenido varias tragedias que han fomentado en él la prosperidad de la cobardía. Digo prosperidad porque cuando la cobardía premia, como durante el franquismo, que a los padres le decían a sus hijos siempre, si vas al ejército nunca te presentes voluntario, si vas, no hables nunca de política, no te destacas por nada, si pides no te presentes nada, no eres el mejor de nada, no llames la atención. Esa era la regla que los abuelos y los padres daban a los hijos por miedo a la guerra, a las consecuencias de la victoria de un lado sobre otro en la guerra civil. Pero ya en la guerra civil, antes de la guerra civil hubo de verdad muchas expresiones y manifestaciones de verdadero heroísmo por parte de los dos bandos. Pero sin embargo, eso no quiere decir, uno, que España ha tenido sangrías de gente muy valerosa y que los genes iban quedando en España, cada vez tenían menos valor moral. Por ejemplo, la expulsión de los moros, la expulsión de los judíos, de los moriscos, eso fue una tragedia para la raza genética española, digo raza, es una manera de hablar, pero luego después de eso ya en tiempos más cercanos... ¿En qué sentido una tragedia? No, hombre, porque siempre que hay expulsión, los más valientes, los más generosos, los más puros, los más sinceros se van. Y se quedan los acomodaticios, cambian de religión, cambian de costumbre y no se van. Los moriscos, esos no se van. Entonces esos son los que forman la sangre genética española. Un punto, otro punto. Eso para hablar de entonces. Pero luego ya, más recientemente, vino luego la emigración. El descubrimiento de América también lleva a gente muy valiosa allí, pero los que triunfan se quedan. Así, los criollos que triunfan a hacer la independencia, son ellos, no son los indígenas, y se quedan. Luego viene la emigración. Los valientes, campesinos, obreros, y gente de poca fortuna en España, se va a hacer las Américas. Y eso también se quedan. Y forman genes valerosos que no temen la aventura y el peligro y hacen fortuna. En España van quedando... Y viene luego la guerra civil. En la guerra civil hay una explosión de pasiones. Entonces es normal que aparezcan episodios de valentía, pero también hay muchos de cobardía. Y en la guerra civil se produce el fenómeno extraño, que eso se sabe, no sé yo, no conozco bien, porque no ha habido estudios detallados sobre eso, la repercusión que tuvo el valor en la mortandad de los militares y ejércitos que estaban en guerra. Porque, claro, los más valientes mueren antes. Entonces lo que queda de la guerra siempre es la parte más cobarde, que se ha refugiado, lo que se ha emboscado, que no han ido a la guerra. Recuerdo, por ejemplo, a Arirza, alcalde... Eso es que estaban emboscados, ni siquiera iban a la guerra. Esos son fundamentalmente cobardes, y sus genes son de cobardes, y sus hijos son cobardes, y sus nietos. Porque normalmente los genes que se heredan son de cobardía. Entonces España ha tenido esa desgracia, de que en la guerra murieron los más valientes. Justamente porque estuvo basado en actos de heroísmo, más que en tácticas geniales ni estrategias. Esa es una causa importantísima, la genética. Por ejemplo, el alemán, el pueblo más dócil que hay en el mundo es el alemán y el japonés. Que obedecen lo que sea. Si es Hitler, es Hitler. Fascistas matan a todos los judíos del mundo. Pero si tienen a Merkel, obedecen a Merkel. Y Japón es lo mismo, el emperador. Pues son los más dóciles. Hasta que terminó Franco. Desde que terminó Franco, el pueblo más dócil de Europa es España. España no es capaz de movilizarse como Grecia. Y tiene motivos para ello. Ni es capaz de producir reacciones terminantes de influencia política como la que ha llevado a la caída de la clase política italiana. Y que un tecnócrata está al frente y el pueblo ya lo acepta. Eso en España no ha pasado. Y pasa en Grecia y pasa en Italia. No, España es un pueblo dramático. Porque bajo una apariencia de superficialidad y simpatía, sobre todo Andalucía, en el fondo esconde el drama del fracaso. Como pueblo, no como individuos, no. Como pueblo ha fracasado España. Triunfó en el descubrimiento de América, pero parece que ahí se agotaron todas sus energías. Pues muchas gracias a don Antonio García Trevijano por un episodio más de estos diálogos en Somos Aguas.